Entre los hallazgos que presenta este estudio se encuentra que los participantes perciben que los políticos y partidos en general no logran representar los intereses de los ciudadanos y no tienen la capacidad de competir con el actual partido de gobierno. Se hizo en el mes de junio y este es por la metodología de grupos focales, que es la metodología por la cual profundizas hallazgos. A través de una encuesta resacas ciertos números que te dicen, bueno, por ejemplo en el caso de Nicaragua se encontraba que el gran segmento de abstención resulta ser en los jóvenes menores de 24 años. Algo que es bastante en línea con el resto del mundo, casi en todos los países cuando obtenes el derecho al voto te vas a buscar una cerveza en vez de una cédula. Entonces en Nicaragua se hace ese fenómeno. Lo que muestra el estudio es que mucha gente decide no votar en Nicaragua porque piensan que ya se sabe quién va a ganar las elecciones. Y piensan que ya se sabe quién va a ganar las elecciones por dos razones. Uno porque piensan que la mayor parte de gente va a votar por el partido gobernante y otra gente que piensa que de todos modos el partido gobernante va a ganar de todas maneras. El estudio se basa en un total de 12 grupos focales realizados en distintos departamentos del país. Lo que hemos visto en muchos grupos es que no hay mucha confianza, digamos hay desconfianza en muchas personas. Hay muchas personas que hablaron sobre la percepción de corrupción, que hay mucha manipulación. Y lo que queremos entender o explicar es por qué muchas personas no votaron. Y la percepción de muchas personas lo que hemos visto es que sabemos quién va a ganar. Entonces entender eso creo que es importante para los políticos, para los académicos y para el público en general. Otro elemento que destaca este estudio es que los participantes no reportan la existencia de censura del gobierno sobre el contenido que se publica en las redes sociales o en páginas web. Cabe mencionar que este estudio se realizó a solicitud del Consorcio Panorama Electoral. Margin Pozo, NotiVoz.